¡Suscríbete al canal! 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 tenemos exactamente el mismo número de fallecidos que el año anterior es un tema impresionante, Álvaro, ¿qué opinión te parece? bueno es preocupante porque la verdad es que nosotros como país no podemos exhibir que hemos mejorado las cifras en términos de la seguridad vial, cuando se comparan internacionalmente las estadísticas de seguridad vial el indicador, porque esto se puede medir de muchas formas y no es tan fácil medirlo porque todos los países no todos tienen la misma población, la misma cantidad de autos, etc. Hay un indicador que es con el cual se tiende a comparar los países en términos de seguridad vial que son los fallecidos cada 100.000 habitantes entonces es un ratio, un indicador y cuando uno ve a Chile en qué lugar está de la OCDE estamos en el último inclusive por debajo de México estamos por debajo de México pero lo más preocupante podríamos decir estamos en el último lugar pero cuando nosotros nos vamos a ese mismo indicador el mismo indicador fallecidos cada 100.000 habitantes el año 93 ¿y por qué hubo el año 93? porque el año que se queda con ACET o sea, hasta antes de eso carabinero era el encargado de las políticas de seguridad checomía la política de seguridad sino que la seguridad y la capacitación y la educación vial era carabinero de Chile y los más antiguos los más viejos como yo se acordarán de los brigadieres con los cascachos con los colegios y en hora buena que la creamos en hora buena y ahí aparece la primera política nacional de tránsito la primera política y se dicta la política nacional de seguridad de tránsito del año 93 oye, ¿y cuál era el indicador el año 93? el mismo que ahora el mismo que ahora o sea, del 93 al 2019 nosotros en términos reales no hemos avanzado prácticamente nada en reducir la cantidad de muertos hemos hecho mil cosas en términos normativos pero en el efecto final que uno dice queremos que se mueran menos personas mira, la verdad es que ahí la cosa hemos logrado mantener la cifra pero no bajarla pero no bajarla quiero saludar de manera inmediata a Alejandro Almuna que ya está conectado con nosotros a través de nuestra red también está nuestro gran amigo Washington Barrera que le dejo un gran saludo acá y a la familia que están mirándonos desde allá desde casa también está bueno, nuestra partner Macarena Urzúa que está con algunos días de playa y de permiso dijo oye, me voy a sentar un rato necesito vacaciones un ratito nomás así que saludo para ella también que está con todos los chicos allá en la zona costera de nuestra quinta región y nuestra gran admiradora como siempre Mónica Flores también está ahí un gran hadazo para ti grande ahí todos los apabachos enormes esta semana se viene fuerte también y creo que entender que todo va a salir bien también está ya, se fue estaba bueno ya irá a volver seguramente lo mandaron a comprar pan Max me gustaría que pasáramos a revisar las láminas que teníamos ahí en el contacto también mira se acaba de conectar aquí está nuestro gran amigo Cristian Rabanal Guaita también un saludo grande para ti amigo gracias por sintonizarnos a esta hora de la tarde gracias por tu tiempo y por compartir también pueden dejar sus comentarios a través de nuestro Face saludos dice saludos a muchachos dice Washington Barrera ahí está estamos poniendo en pantalla antecedentes e informes que tienen que ver cuando y yo creo que tú lo vas a recortar muy bien Roberto esta lámina corresponde a que nos fijamos principalmente las personas cuando vamos a comprar un vehículo exacto bueno cuando me comentaste el tema que íbamos a revisar ajá me puse a investigar un poquito para saber más o menos cuál es la realidad que había a nivel nacional eh pero me encontré con información de España no encontré nada bueno de hecho lo decíamos Trump Vandalina tuve visto una historia también donde tenían que hacer un tema relacionado la pudimos tocar de ahí y claro y no encontramos información que tenía mención en Chile con respecto a estos datos y estos datos son muy interesantes vamos Roberto exacto bueno el año pasado la fundación PONS que es una fundación que PONS si usted quiere el cero daño PONS una fundación española que hace estudios de seguridad vial junto con otros colaboradores hizo un estudio respecto a cuáles eran las principales características que se fijaban los compradores de vehículos y resulta que tienen un orden súper establecido de cuál hay unos porcentajes bueno no hay tanto detalle más que nada al orden en primera como en primer lugar respecto a lo que se fija en las personas al momento de comprar un vehículo es el precio yo creo que eso no solamente pasa en el extranjero yo creo que también es bastante es replicable la realidad nacional perfecto en segundo lugar el consumo el gasto de combustible ok seguido en este caso por el diseño del vehículo y por último en el último lugar está la seguridad los elementos de seguridad en el fondo podemos ver que no solamente aquí en Chile sino que en el extranjero también la seguridad pasa a ser una de las últimas características lo último que nos llama la atención al momento de comprar un vehículo ok también dentro de la información que estuve ahí buscando empecé a googlear y a buscar respecto a las páginas de ventas de vehículos en este caso la automotora y las grandes marcas me pude percatar que en la mayoría cuando uno hace la revisión también te describe cuáles son las características del vehículo siempre está o penúltimo o último las características de seguridad dentro de la descripción del vehículo Álvaro ¿por qué nosotros no tenemos de manera pública información de este estilo? siendo que nos parecemos un poco a España si es cierto España tiene mucha más gente hay más habitantes etcétera pero tenemos problemas similares en el mundo de la seguridad vial ¿por qué crees tú que no podamos tener esta información de manera pública? a lo mejor si uno va a una concesionaria lo más probable que la tenga pero que no es parte como de un análisis ¿por qué se produce eso Álvaro? a ver la información de los dispositivos de seguridad que puede tener un vehículo están disponibles en las páginas web uno se va y te va un modelo el catálogo YouTube también aparece el tema que yo creo que aquí esto debe tener una importancia y una accesibilidad mucho mayor que el que se tiene porque es cierto si yo vengo y googleo me voy a una marca y un modelo me va a aparecer el catálogo y voy a poder bajar todas las características técnicas y están especificadas el problema que eso no es no es la mejor accesibilidad a la información y ahí donde uno empieza a echar de menos dos cosas vámonos a lo más grueso la política pública porque eso debiera ser a mi juicio debiera ser una política pública ¿por qué? porque el precio porque el diseño los elementos de confort ¿no es cierto? que pueda tener un vehículo si bien es cierto le pueden interesar y de hecho le interesan a todos los que nos compramos alguna vez un auto no son tan importantes como la seguridad y no son tan importantes para la persona y no son tan importantes para la sociedad en su conjunto por lo tanto ¿qué es lo que uno debiera esperar? debiera esperar que al igual que cuando uno se compra un refrigerador y le dice el nivel de eficiencia es A, B, C, D, E, F entonces uno le ve la letra y sabe si él gasta mucho o gasta poco exacto ¿cierto? y una información tremendamente accesible fácil, simple de procesar aquí nosotros deberíamos tener cuando voy a comprar un auto debería haber un sticker o una lámina que quiere decir mire el nivel de seguridad de este vehículo es A, B, C, D, E, E, Efecto de Sociedad muy seguro medianamente seguro muy inseguro como una información eso no está porque eso no está obligado en ninguna parte por lo tanto los concesionarios no lo tienen nuevamente caímos en el rotulado de la legalidad si no lo dice la ley ¿para qué? y ahí nos vamos a la segunda pata bueno si esto no lo entrega la política pública porque nosotros sabemos que el Estado es lento para hacer estas cosas debería ser una buena práctica la industria entonces la industria podría decir nosotros nos vamos a autorregular y lo vamos a enchecar y el problema es que la industria tampoco quiere hacerlo por ahí podrá haber algunas marcas que sí están disponibles pero el resto no y en tanto no sean todas la verdad es que esto funciona de poco por lo tanto aquí hay poca voluntad o nula voluntad tanto del Estado como de la industria de poder transparentar y facilitar esta información mira tenemos a Cristiano Olaves Portales que dice gracias muy buen programa Rolando un gran abrazo para ti también amigo para toda la familia que nos está conectando en este momento quizá a la hora del tecito podrían decir algunos nos dice ¿los autos chinos son seguros o no? tiró la consulta el primer bombardazo ¿qué dices tú Roberto? bueno más que por no tratar de clasificar y tampoco por amarrar no mira aquí las opiniones vertidas son de única responsabilidad de quien las emite así que por favor yo creo que todos sin importar la marca va a depender en el fondo la relación seguridad va a estar directamente va a estar la redundancia relacionada con el precio indistintamente sea chino sea europeo brasileño etcétera el vehículo en el fondo está directamente relacionado hoy en día a los elementos de seguridad con el costo al momento de la compra entonces usted es cosa que va a hacer una revisión y se van a encontrar con esa información entonces respecto a los chinos en general yo creo que eso no apunta tanto a los chinos sino que apunta también al precio del vehículo podría ser una opción yo puedo dar un relato personal yo compré un lo voy a decir porque me aburrí de la marca y dije nunca más lo vete un Chery Skin Sport lo había visto en la feria de Detroit y lo compré en el 2011 y salió ese chable me duró 6 meses 6 meses me duró y yo dije wow y de hecho tengo una testigo que la tengo aquí presencial cuando me dijo papá era ese chable y así era ese chable no que otra que era cambiarlo así que para mí son malos desde otro punto de vista amigo Álvaro son malos o no son malos los chinos mira es difícil poder hablar de considerando que los controles de calidad en Chile hoy día no tenemos un laboratorio para testear lo que nos llega aquí llega un vehículo con un parche que dice que cumple con pero no tenemos como testearlo no tenemos un testeo muy sofisticado que tenemos acá la verdad es que con los chinos y en general con los productos chinos incluyendo la industria automotriz pasa una cosa bastante curiosa porque cuando uno habla de alemán no alemán porque todos los productos alemanes son buenos y uno cuando compra desde un desatornillador ¿no cierto? hasta un ferrocarril si alemán siempre los alemán tiene una tradición que todo se fabrica con calidad y la calidad es algo que tiene que estar inherente los productos chinos no ¿todos los productos chinos son malos? no no obviamente no los chinos te fabrican con todas las calidades los chinos son súper versátiles y dijeron miren nosotros le damos por eso tú te puedes encontrar con un producto chino cualquiera te puedes encontrar con un producto chino bueno uno más o menos y uno malo y también te vas a encontrar con un producto chino malo muy barato y con un producto chino bueno con un precio bastante más alto pero competitivo yo creo que con la industria automotriz les pasa lo mismo además que hay una diversidad de marcas que es bastante grande lo que sí yo creo que hay que tener muy en cuenta es que lamentablemente no hay mucha información respecto de los vehículos chinos como en historia ni en trayectoria y además una cosa importante los chinos los vehículos chinos han salido en términos generales y con eso no quiero decir que todas las marcas todos los modelos porque no es verdad pero de lo que yo he visto en los ensayos que se han hecho tanto en el Euro NCAP como en Latin NCAP salen bastante mal parados o sea cuando cuando los chocan los testean y les ponen los bonitos dumi ¿no cierto? y los crash dummy los crash dummy la verdad es que habitualmente sacan o cero estrellas o una estrella con suerte o sea salen bastante mal parados o sea el testeo que han tenido a lo menos ahí que eso es una muestra bastante reducida porque eso es una cosa así como bien de hecho justamente un cherry lo testearon y salen mal parados entonces no vienen antecedidos por una tradición ni tampoco por ensayos que uno diga no sabes que tienen buena espalda ojo o sea yo al igual que tú yo nunca he tenido un auto chino y la verdad es que al día de hoy a lo menos como consumidor como consumidor común y corriente tengo desconfianza de comprarme un vehículo no solamente por la seguridad sino que también por la calidad de que no me vaya a fallar eso es verdad tenemos en la segunda lámina Max vamos a la lámina Max grande Max ahí está todo concentrado nuestro gran amigo Max en esa segunda lámina tenemos las estadísticas de accidentes asociadas a los elementos de seguridad ¿qué nos puede decir eso Roberto? mira en relación al accidente esta es la estadística de Carabineros que tiene la comparativa 2017-2018 bueno abajo también podemos ver 2000-2018 creo que hay una estadística que es en este caso la parte de abajo que podemos ver en la esquina inferior izquierda está la totalidad de accidentes en este caso 2018 disculpa Roberto quiero saludar a Luis Arena también que ya se nos unió a la programación gracias Luis por conectarte con nosotros y por favor cualquier opinión ahí está en línea para poder hacerla en definitiva lo que podemos observar que en general si bien la gravedad de accidentes ha disminuido en lo que tiene que ver con accidentes graves y lesiones leves en lo que es accidentes con resultados fatales ha aumentado a lo largo del tiempo esto tiene directa relación también con los mismos estándares de seguridad y con los elementos que se le han ido agregando a los vehículos respecto a las tecnologías que es lo que estamos hablando hoy en día hoy en día existen tecnologías que hacen generar que el conductor siente una falsa sensación de seguridad que hacen en el fondo que cometa la conducta al momento de la conducción debido a creer que por ejemplo tengo un sistema de antihuelco tengo un sistema en este caso de estabilidad de rapaje de rap entonces tomo curvas con mayor velocidad total el sistema va a funcionar exacto o la o en este caso en condiciones climáticas como la lluvia yo me acuerdo antiguamente cuando llovía los vehículos 20-30 km por hora como máximo hoy en día uno ya ve vehículos que andan a altas velocidades en condiciones de lluvia entonces en el fondo aquí podemos ver que está altamente relacionado en los indicadores de accidentes con fallecidos en este caso con estos elementos de seguridad que se están utilizando pero de igual manera también y no sé si estás de acuerdo tú Álvaro también el tema de la valoración y conocer el elemento que estoy comprando creo que también juega un rol fundamental porque por ejemplo hay vehículos que son off-road que tienen una perilla una cremallera que los hace traccionar en nieve barro lluvia ¿cierto? pero claro a 140 a 150 no sé si eso vaya a funcionar en nieve creo que la tracción va a funcionar pero la seguridad brindada en esa tracción no sé si lo vaya a ser mira hay que pensar y es bueno y por eso es tan importante el tema del etiquetado la ONU estableció una recomendación de elementos de seguridad que debieran tener todos los vehículos entonces la ONU como que estandarizó dijo ya todos para allá claro la ONU dijo mire vamos a dar una recomendación todos los vehículos que se fabrican en el mundo debieran tener a lo menos a lo menos este estándar mínimo de seguridad perfecto y lo definió en 14 elementos de seguridad los elementos de seguridad para que los auditores los puedan conocer se dividen en elementos dentro del vehículo elementos de seguridad activo y pasivo los elementos de seguridad activo eso lo tenemos lo tenemos en la lámina para no ir adelantando en la brecha pero solamente para redondar mira aquí también tenemos a Cristiano Lave que dice estos son los 13 carros más inseguros de América Latina Chery y Q sin airbag Lifan 320 sin airbag Nissan Nissan Tesuru Sentra B13 sin airbag Renault Clio sin airbag Chevrolet Aveo sin airbag Fiat Palio sin airbag y Chevrolet Agile creo que es sin airbag sí así dice bueno seguramente lo tiene que haber sacado me gustaría Cristian que nos dijera de qué fuente está sacando la información de que lo ha sacado el Lightning Cup puede ser de los vehículos antiguos Hans Quiro dice cómo están a qué ámbito de la seguridad se enfoca el programa extraordinario no vamos a empezar de no a las 7 pero te puedo decir que estamos hablando de la tecnología de seguridad en los vehículos motorizados de eso estamos hablando el día de hoy amigo Hans así que cualquier cosa encantado y Washington Barrera dice creo que debemos avanzar y tener la política que ya se puedan vender vehículos sin doble airbag como mínimo y con apoyo de ABS y de formación controlada es como lo mínimo dice el piso pero tú estás dando un dato claro porque son los 14 y nosotros en Chile en Chile por normativa por nuestros decretos solamente exigimos 8 o sea hay 8 nosotros de los 14 que recomienda la ONU hay 8 que nosotros exigimos y hay 6 que quedan ya al libre al vendido de las marcas tenemos la lámina mira Max vamos con la con la tercera lámina que tiene que ver con la logística sobre los elementos de seguridad de los vehículos y ahí hablamos de la seguridad pasiva y la seguridad activa en los vehículos estos son los 14 puntos que tú mencionas Álvaro no en general la lupa bueno pero yo se los voy a relatar tú estás más cerca también Roberto bueno más que nada bueno aquí tenemos la división de los elementos de seguridad activa que nos comenta Álvaro activo y pasivo en general tal como dice Álvaro lo que es los elementos de seguridad pasiva son los que están mayormente normados y elementos de seguridad activa son en el fondo aquellos que van a funcionar en este caso en este caso que están funcionando para poder evitar accidentes que están todo el tiempo en funcionamiento en este caso y que permiten el correcto funcionamiento del vehículo acá bueno ahí está la imagen más o menos cuáles son los elementos de seguridad pasiva que tenemos el cinturón de seguridad airbags sistema de retención infantil anclaje isofot latch apoyo a cabeza recortatorio de su cinturón virus de seguridad protección al ocupante y dirección retráctil exacto muchos de ellos esa es la seguridad pasiva exacto tienen reglamentos directamente asociados en este caso algún decreto y algunos otros están contenidos dentro de la ley de tránsito como obligación por ejemplo del uso del cinturón de seguridad eso que tú mencionabas Álvaro con respecto a los decretos claro porque todo eso está en norma y de hecho te lo revisan cuando tú traes un vehículo nuevo por ejemplo viene por decir tu nuevo modelo de una marca X tiene que pasar por 3CB la planta de revisión técnica del Ministerio de Transporte y revisa que esto porque como es obligatorio tienen que estar presentes y además lo revisan que funcionen y que vengan con toda la certificación en el caso que se soliciten por lo tanto eso es lo obligatorio y ningún vehículo en Chile puede ser comercializado por eso no va a tener la homologación si es que no tiene estos 8 elementos obligatorios ok ok ahora que lo usemos esa es otra historia ese es otro cuento porque la silla de retención infantil y el uso del cinturón de seguridad sigue causando víctimas menores de 14 años en Chile y es la primera causa de muertos hoy día de niños en Chile así es quiero hacer una acotación ahora que estoy viendo la polla cabeza no sé si ustedes han fijado que bueno con este tema la contingencia han dado harto en taxi y la mayoría de los taxi los conductores en este caso sacan el apoyo y no miden en este caso las consecuencias que puede tener ante un accidente en este caso es no contar con este elemento y hay que tener el ortojo mucha gente cree que el apoyo a cabeza es más que nada para evitar el cansancio mucha gente cree que es para eso el efecto látigo en el fondo que su función es para el efecto látigo disminuirlo y evitar lesiones yo una vez le pregunté a un taxista por qué sacaba el apoyo a cabeza y aquí entramos netamente un tema casi de personas dijo porque la gente desconfía del taxímetro entonces si yo saco el apoyo a cabeza él está viendo constantemente lo que le estoy cobrando y no lo cuestiona porque si pasamos de 700 a 2300 él me dice no en qué parte usted tiene la botonera que lo está alterando en cambio si saco el apoyo a cabeza el de atrás ve perfectamente lo que está pasando adelante y a veces por eso son mejores las aplicaciones hay toda una polémica con el tema de las aplicaciones Rolando solamente para complementar la lámina que está mostrando te voy a contar cuáles son los seis elementos que recomienda la ONU y que aquí en Chile no son obligatorios digamos a la gente quién es la ONU la ONU organización nacional de Naciones Unidas de Naciones Unidas o sea eso quiere decir que se juntaron especialistas de todo el mundo de todo el mundo para poder llegar a esta lista o sea esto no es no es la cocina no es esto no es un arreglín entre cuatro paredes aquí está todo el mundo no es esto ya hay que creerle Airbag lateral el Airbag lateral es una recomendación de la ONU que aquí en Chile si un vehículo lo trae es una adicional después tenemos el sistema de freno ABS también también recomendado por la ONU tenemos el sistema de estabilización ESP que te ayuda justamente lo que estabas comentando con lluvia con pavimento repalaiso que eso está recomendado aquí en Chile no es obligatorio tenemos la carrocería con deformación programable que es cuando ya tiene el impacto que la energía se disipe a través de la carrocería del vehículo y no en la persona y que finalmente no muera aplastado tenemos las pruebas de impacto frontal y las pruebas de impacto lateral todos esos son recomendados y en Chile no son obligatorios y son solamente un plus ¿ves? tenemos harto que hacer ahí por eso es importante sacar estos temas sobre la mesa para que usted cuando vaya a comprar un auto al menos tenga la información eso es lo más importante mira lo que dice Washington Barrera en la gran minería chilena se genera un estándar de vehículo en esta industria la solicitud es que sean vehículos cinco estrellas más otros elementos de control extra como por ejemplo el control de velocidad es una opinión que nos está dando Washington Barrera él es un superintendente de minera y trabaja en una minera acá en la zona norte de nuestro país también está con nosotros don Mauricio Rodríguez Arias que se unió también gracias por conectarte con nosotros Cristiano Olave nuevamente dice cuidado con cargar mucho los autos cuando salgan de viaje y no tapar el espejo retrovisor buen dato eso tiene que ir con los puntos ciegos que también es parte de la historia y Alejandro Almuna nos dejó a todos un gran saludo dice me voy lo lamento tengo que ir a trabajar bueno que le vaya hermoso amigo gracias por conectarte un ratito con nosotros y haber estado estos minutitos volviendo con el tema de la ONU que no son obligatorios en nuestro país bueno pero en general por ejemplo cuando uno va a comprar el vehículo ya nos dimos cuenta que el precio al final marca la tendencia pero está en el cuarto lugar ¿cierto? pero hoy día ¿cómo podemos avanzar más con respecto a educar a las personas en la valoración del riesgo? informándola fíjate que a mí me tocó participar hace dos años atrás en un estudio que fue financiado por Fundación Mapfre aquí en Chile y que fue respecto de las condiciones de seguridad del transporte escolar en Chile porque uno aquí es un panorama habitual y constante ver los furgones amarillos sobre todo en marzo pero en el resto del mundo no es muy habitual o sea el transporte escolar no funciona de la manera que funciona aquí en Chile por lo tanto tenemos una situación bastante particular y en ese estudio que me tocó participar se le preguntó a padres y apoderados que contratan los servicios de transporte escolar cuál era en una escala que le dimos en la encuesta cuáles eran las variables más importantes por las cuales y en primer lugar salió la seguridad o sea los padres declaraban que lo más importante al momento contrataron era la seguridad de su hijo no era ni siquiera el precio la seguridad sin embargo cuando le preguntamos cómo ellos evaluaban la seguridad no sabían o sea la declaraban estaba dentro de la intención la seguridad porque le preguntábamos cosas simples ¿cuáles son los elementos de seguridad que debiera tener un auto un furgón escolar y que usted va y los comprueba que los tiene? no, no yo me imagino que si está el tío con eso es porque lo cumple ¿pero qué es lo que tiene que cumplir? no, la verdad es que no sé ¿cuáles son los documentos que debe tener el vehículo? no, la verdad es que no lo sé ¿qué licencia debe tener? no, la verdad es que no lo sé el tema lo apoya a cabeza ¿usted se ha fijado si tiene apoya a cabeza el vehículo que transportan a su hijo? no, la verdad es que nunca he fijado ¿y por qué? entonces ahí nosotros pudimos evidenciar que si bien es cierto se declaraba que la seguridad del vehículo era algo importante la desinformación era tan grande que finalmente eso quedaba en una mera intención que no se lograba plasmar de ninguna manera y cuando llegábamos a preguntarle bueno, y entonces ¿cómo usted contrató al tío que lo está tramitando? alguien me lo recomendó es que tengo una vecina que me dijo que el tío Pepe era muy bueno entonces al final siempre este era un boca a boca pero no había ninguna lista de chequeo no había nada porque la verdad es que la gente no lo conocía por lo tanto aquí el tema de la información hacia el consumidor es muy importante por eso es que es tan relevante que el Estado asuma esto como una política pública y le diga a quien te vende un auto infórmele porque si un auto por ejemplo si yo voy a comprar un auto y el auto me cumple con las 14 medidas que me está reviriendo la ONU es un auto evidentemente que va a ser mucho más seguro que uno que cumple solamente con la 8 y eso se lo tengo que informar al usuario ahora eso podrá tener una diferencia en precios claro que va a tener una diferencia en precios y eso ya es una decisión que tiene que tomar uno como consumidor pero infórmeme que este auto está cumpliendo con las condiciones de seguridad que establecimos en el mundo en el mundo se estableció y este otro no ahora la decisión es suya eso es algo importantísimo y la información hacia el consumidor es algo vital en estos casos mira y cómo podemos acceder a esa información Álvaro o Roberto dónde la podemos sacar generalmente la información de los datos de seguridad están en las características de los vehículos cuando uno revisa la fecha técnica o sea la primera la primera recomendación que podríamos dar a la gente es que cuando vaya a comprar un auto al menos revise los 14 puntos de la ONU los 14 puntos es que claro y ahí va y a dónde están los 14 puntos de la ONU es la ONU y tenés que bajarte unos informes que no es accesible o sea yo esto por qué lo tengo acá porque yo trabajo en una universidad hacemos investigación trabajos de titulación con los alumnos claro y llegamos a desenmarañar esto pero esto no es una información accesible a mí me encantaría decirle a las personas no mire váyase a triple W 14 puntos de la ONU punto CL y descárguelo no es así de fácil de todas formas en la página de la CONACET hay un apartado la CONACET sí CONACET también hay información donde está la información del elemento de seguridad activo y pasivo de hecho las imágenes que recupere las saqué de este portal también algo súper importante además de tener en consideración que el vehículo puente con ese elemento de seguridad es saber utilizarlo además lo que comentábamos hace un rato tras bambalinas existen muchos vehículos que tienen altos estándares de seguridad pero la gente no lo utiliza o lo mal utiliza o no sabe simplemente que existen exacto como la historia que te relaté un señor en un macerati y iba hablando por celular en un macerati o sea cuando tú te entras claro hay una cosa que se llama bluetooth y que ese macerati lo debe tener por miles pero también es un tema que tiene que ver con la educación vial tiene que ver con seguir sensibilizando poniendo el tema sobre la mesa etcétera mira Mónica Flores dice vi un reportaje donde se muestran vehículos de las distintas marcas que en Europa cuentan con calidad y seguridad y esos mismos vehículos los hacen para Latinoamérica pero bajan la calidad son más construidos con materiales mucho más económicos y carecen de seguridad era un poco lo que nosotros mencionábamos que un auto sale de allá de Alemania pasa por Brasil y lo transforman en 5 autos más y llega a Chile es que no todas las marcas no todas las marcas tienen estrategia comercial pero hay algunas que sí y lo que hacen es sencillamente mismas marcas mismos modelos se fabrican con una calidad para Europa o Estados Unidos y con una calidad distinta para Latinoamérica y en Latinoamérica muchas veces lo venden un poquito más barato pero un auto mucho más inseguro y eso ¿a dónde se ha evidenciado? en las pruebas que hacen en NCAP porque cuando toman un auto de la misma marca comercializado en Europa y lo testean con los crash dummy y lo colisionan y ese mismo auto con la misma marca comprado en Latinoamérica le hacen los mismos ensayos resulta que aquí les va muchísimo peor que lo que les va en Europa y ahí uno se ha evidenciado que los mismos vehículos con las mismas marcas no tienen las mismas calidades no en todas las marcas insisto pero eso también es un elemento ¿no es cierto? que debiera estar a disposición del consumidor Roberto vamos a la última lámina que teníamos ahí que tiene que ver con el mal uso de la tecnología en elementos de seguridad de vehículos y ahí tú retratas varios temas mira aquí retraté solamente algunos de los elementos de seguridad que tienen los vehículos que pueden influir positiva como también negativamente cuando se mal utilizan por ejemplo en la primera parte tenemos los dispositivos de navegación satelital con pantalla estas pantallas que traen los vehículos ahora ustedes saben que una persona cuando va conduciendo demora alrededor de dos segundos entre el punto de percepción cuando percibe en este caso un peligro por ejemplo un paso peatonal una persona un niño que cruza rápido la calle etcétera y en este caso el punto o el momento de la reacción son alrededor de dos segundos entonces esa distancia que recorre la persona en esos dos segundos está directamente relacionada con la velocidad y si la persona más encima está distraída buscando una calle voy llegando generalmente ¿qué hacemos cuando va la gente conduciendo y va revisando el Waze o este mismo sistema antes de llegar a una intersección o a un cruce mira la pata para ver si no va a pasar de largo o si esa es la calle donde tiene que doblar entonces muchas veces estos mismos elementos son distractores y como lo veíamos en la página anterior la distracción en la conducción es una de las mayores causas de accidentes de tránsito el ABS lo que conversábamos antes tengo ABS voy más rápido porque total si me encuentro con algo alcanzo a frenar en este caso se calcula que la distancia de tensión de un vehículo que no tiene ABS al que sí tiene ABS varía entre un 13 y un 25% en la distancia de frenado va a depender obviamente de la velocidad a la que circula el airbag el airbag puede causar lesiones daños cuando el conductor está mal posicionado en el asiento del conductor si el conductor en este caso lo que se ve mucho es el conductor que está casi en la silla y que está en este caso en una instancia que no le permite en el fondo que hace que el conductor pase las manos por encima del volante en caso de un accidente cuando se activa el airbag el mismo airbag hace que los conductores muchas veces se golpeen en la cara y hemos visto en la investigación de accidentes lesiones en los brazos amputaciones en este caso ruptura de dientes mandíbula nariz corte en la cara etcétera se golpean con el mismo airbag el brazo y el brazo le da en la cara a la persona 300 metros por segundo dispara un airbag de la bolsa en el fondo hay la importancia también como algún elemento de seguridad puede volverse perjudiciar cuando no lo utilizamos bien las luces de señalización este es un tema cultural hay gente que se amarra a los dedos para saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda hasta el día de hoy he visto gente con argollas de colores en los dedos yo no sé de dónde salió en realidad este tema de que hoy la gente hoy día reemplaza la señalización de las luces con la mano o sea viene antiguamente cuando los vehículos quizás el 40 el 30 en el momento de señalización se hacían las señalizaciones con las manos y claro mucha gente hoy en día en vez de señalizar con las luces saca la mano y asume que el otro conductor le tiene que hacer o si no le dice al copiloto saca dile por favor que nos dé la pasada y saca todo el cuerpo que afuera ahora oye aquí hace señalizaciones accidente también que es común de repente sobre todo cuando hay vías de sentido contrario de circulación vemos vehículos de repente que cuando personas se asoman y fuera del vehículo asoman el cuerpo son impactadas por vehículos que vienen en sentido contrario Felipe Cortés Felipe Cortés Morales dice saludos chicos buen tema gracias amigos por conectarte con nosotros Roberto el programa electrónico de estabilidad bueno lo comentamos hace un rato la sensación de seguridad que me da cuando voy conduciendo en lluvia o al tomar una curva o nieve etc barro total para que voy a tomar esa medida para que voy a disminuir la velocidad y total va a responder ojo que este control muchas veces se activa y se desactiva en los vehículos uno tiene la opción de poder activar este sistema mucha gente lo tiene y no lo tiene activado o muchas veces las personas sobre todo cuando viajen tienen viaje largo por la carretera no lo activan sino que son las condiciones donde mayormente deberán tenerlo en funcionamiento y por último el cinturón de seguridad el cinturón de seguridad está comprobado que salva vidas disminuye en este caso las lesiones pero a su vez la mala utilización y en este caso utilizarlo de mala forma o no como está diseñado puede generar lesiones en este caso tenemos cortes de repente hay personas que han sido degolladas incluso por el cinturón de seguridad así como hay otra conducta que se ve bastante que muchos conductores utilizan una especie de almohadilla que le ponen al cinturón de seguridad no sé si se lo han visto se lo ponen porque dicen que es más cómodo o porque no le arruga tanto la ropa de hecho hubo un momento que yo vi varias empresas de transporte que para poder asegurarse que el conductor llevara el cinturón de seguridad al cinturón le agregaban una huincha reflectante esta misma almohadilla con una huincha reflectante cosa que ellos pudieran deberlo de lejos para ver si tenían el cinturón de seguridad pero resulta que esta esta almohadilla o estos elementos disminuyen la fricción al momento del frenado en este caso que realiza el cuerpo cuando en este caso se produce el proceso frenado esta fuerza que ejerce el cuerpo evita para activar el retráctil del cinturón de seguridad y estos elementos disminuyen la eficiencia de eficacia más que nada del cinturón de seguridad mira oye y cuando te tocó investigar accidentes fatales de tránsito principalmente y de hecho uno mira las estadísticas dice que la culpa es del conductor principalmente y dice no estar atento a las condiciones del tránsito y como se llega a esa observación si la persona está muerta bueno cuando en el proceso investigativo y me acuerdo que te lo comenté en el último programa te lo comenté por whatsapp cuando uno investiga un accidente de tránsito hace un levantamiento de información científico respecto a la configuración vial el vehículo los sistemas una revisión un peritaje del sistema de los vehículos para ver si están en correcto funcionamiento etcétera y uno va planteando hipótesis y de acuerdo a la información que uno va recogiendo y va analizando va descartando hipótesis y llega un momento en algunos casos no en todos generalmente uno ya sea por muchas veces hay captaciones fílmicas o de video etcétera o a veces testigos que ayudan mucho en la investigación pero otras veces cuando no se tiene por ejemplo un conductor que va solo por ejemplo y en la carretera en una zona donde no hay cámara uno plantea esta hipótesis y uno empieza a descartar hasta llegar a que la única posibilidad de que el accidente se haya generado por una distracción al momento de la conducción y la distracción el conducir no atento a las condiciones de tránsito implica desde estar distraído haciendo algo o como estar pensando en otra cosa y no reaccionar a tiempo porque en el fondo significa que no estoy atento a las condiciones que están generando en el entorno por donde estoy conduciendo ok o sea tiene que pasar por varios procesos para haber llegado a esa increíble que ese número es bastante alto Álvaro cuando uno mira las estadísticas de Carabiner dice no ir atento a las condiciones en tránsito si es un número muy alto pero ahí hay que puntualizar que nosotros desde la universidad siempre hemos visto que y entendiendo que la labor de Carabiner era una labor investigativa con fines judiciales o sea Carabiner hace la investigación porque hay un fiscal que lo pide ¿no es cierto? y porque esto va a un tema judicial y este tema judicial el fin que tiene es buscar responsabilidades judiciales o civiles en el caso que hayan demanda no tiene una labor preventiva no exacto ahí no conversamos y eso uno hoy día se buscan culpables no se busca prevenir y uno ahí porque yo lo he conversado he visitado a los amigos de la CIA en más de una oportunidad y yo lo entiendo porque ellos están mandatados por ley Carabineros tienen que hacer lo que la ley les mandata entonces ellos hacen la investigación de la manera que la dices tú y en el tema puntual cuando están que sale como una como la causa no estar atento a las condiciones en el tránsito ahí uno empieza a abrir una caja de Pandora porque viene uno y por qué el tipo está enamorado y venía pensando en su polola y no ahí entramos en temas de somnolencia entramos en temas de fatiga entramos en temas de cuáles son las condiciones laborales si cumplió con el código laboral si es que venía manejando muchas horas seguidas y ahí entramos en una cosa que es bastante compleja porque es difícil investigarla porque eso ya son situaciones que uno no las va a encontrar y yo lo entiendo carabineros no las van a encontrar en el sitio el suceso probablemente tú tendrías que irte más atrás y meterte ya en la persona o en el trabajo a la persona como a poder hacer una investigación más acabada y eso evidentemente escapa a las facultades que tiene carabineros y ahí nos queda como este no está atento a las condiciones del tránsito entonces ahí uno dice oye que son poco atentos para conducir aquí en Chile no son poco atentos probablemente son otras yo diría que el no estar atento a las condiciones del tránsito es cuando se llama el síntoma pero la enfermedad es otra es como dice hoy tienes fiebre tu enfermedad es fiebre no mi enfermedad es pulmonía pero uno los síntomas es la fiebre es un poco eso bueno de hecho en la zona norte de nuestro país te saben que el desierto de Atacama es un lugar donde tiene grandes rectas infinitas donde transitan muchos camiones también y es increíble como camiones de la nada chocan y se dan vuelta en un lugar donde dice pero como se va a dar vuelta o va a chocar a una persona acá en María Elena en la segunda región al interior de Antofagasta una vez relataron un atropello de un camión con un ciclista en pleno desierto y tú decís como un camión no va a ver un ciclista no lo vio y lo atropelló así literalmente lo arrolla y lo mata en una profesora muy querida de la zona norte salió en las noticias todo el tema y wow y qué momento qué pasó claro y ahí voy al tema de lo que tú planteabas Álvaro que muchas veces hay cosas que tienen que ver con los factores organizacionales que promueven también los accidentes del tránsito porque por ejemplo un señor que está sentado arriba en un camión que está haciendo su labor ¿cierto? conduce un camión lleva una carga va solo va en un desierto tal vez las horas de trabajo son extensas a lo mejor no ha comido y no ha bebido la suficiente cantidad de agua ¿cómo esa persona va a mantener al 100% una concentración dentro de una cabina en una larga espera también de carga y descarga y en largos tramos yo he sabido de historias horribles de personas que trabajan en ese ámbito que incluso han ido a tomar desde María Elena María Elena imagínense María Elena hasta el interior de Antofagasta casi a tres horas al interior y viajan a San Pedro de Atacama y después de San Pedro de Atacama a María Elena y se alcanzan a dar hasta cuatro vueltas en ese camión tienen consideración que más encima muchas de estas empresas el sueldo de los trabajadores es variable y también impacta en la cantidad de vueltas que se dan y que van a dejar en este caso cargas para para aumentar su sueldo no de hecho hay un tema hay un tema salarial que obviamente pega si cada más más vueltas es mejor y de hecho la cantidad de accidentes que hoy día tenemos en los fatales en los vehículos desde el punto de vista laboral son están asociados a camiones y en ese mismo sentido déjame que la Maca nos está enviando saludos desde Reñaca saludos para ti a Reñaca creo que la están pasando extraordinario así que mucho sol por allá gracias por conectar también Maca extraordinario lo que quería comentar que dentro de los elementos de seguridad de los vehículos atingentes esto solamente un alcance cuando uno se sube un bus interurbano un bus por los cuales va a la playa o a otras regiones uno ve que hay una pantallita que se va conduciendo don Juan Gutiérrez lleva tantas horas conduciendo y te informan la velocidad y eso es porque los conductores por normativa de los buses interurbano en Chile tienen que marcar las horas de conducción con una tarjetita y se van censando en un sistema que está en el vehículo y además está en línea con la dirección del trago por lo tanto la jornada de conducción y la jornada laboral de los conductores de buses interurbano es una jornada no solamente normada sino que una es una jornada fiscalizada con tecnología con una tecnología que está en el vehículo cuando uno se sube a un camión no los camiones no tienen ese sistema y los camiones como entonces existe la norma si existe la norma y como y bueno y como se fiscaliza bueno se fiscaliza como en 1980 es decir hay una libreta de papel en donde el conductor va anotando de su puño y letra a la hora que empieza a manejar y a la hora que deja de manejar y eso si uno lo junta con que el conductor a la mayoría de los conductores del transporte de carga les pagan un sueldo fijo más un variable el fijo es pequeñito y el variable es el importante y en función de qué es lo que es el variable de la cantidad de carga que transporte por lo tanto entre más maneje usted más dinero va a ganar y ahí vienen las cuatro vueltas que sean para María Elena claro porque el conductor dice oye si yo manejo más transporto más carga gano más dinero pero voy a exceder las horas que tengo que conducir pues muy simple adultero la libreta ¿por qué? porque la noto yo por lo tanto a mí me conviene adulterar la libreta le conviene al dueño del camión pero al que no le conviene es a la sociedad ¿por qué? porque no tenemos un elemento de seguridad tecnológico arriba del vehículo como si lo tenemos en el caso de los buses yo creo que ahí podríamos un programa nuevamente los voy a invitar para que hagamos un programa respecto al tema de los factores organizacionales que promueven los accidentes en las personas y que en este caso pueden ser de tránsito o asociados en este caso a la conducción ya son casi las 20 ya con 5 minutos creo que Max nos quedan un par de minutos ¿sí? ¿cuánto? ¿20? ¡ah! nos quedan estos 5 minutos empecemos con las reflexiones porque a mí me gusta cerrar los programas con alguna reflexión o con los últimos reseñas o consejos que podamos entregarles a nuestras personas Roberto bueno invitar a la gente en base a este mismo tema a conocer sus vehículos a revisarlos a ser un poco más minucioso al momento de comprar un vehículo hoy en día acceder a un vehículo súper fácil entonces muchos papás hasta con tarjeta líder te compran un vehículo muchos papás también facilitan o compran vehículos a sus hijos de repente también temas de seguridad para que no anden en las calles poniéndose entonces fijémonos en eso fijémonos en qué compramos revisemos los elementos de seguridad aprendamos a utilizarnos informémonos y seamos sobre todo empáticos con los demás usuarios de la vía respeto principalmente Álvaro sí bueno me sumo a esa recomendación yo creo que lamentablemente no tenemos una normativa tampoco hay muy buenas prácticas desde la industria como para para estar de una manera fácil fácil porque yo sé que muchas marcas dicen que nosotros lo tenemos publicado sí todas la tienen publicado y esa es la ventaja que podemos tener porque la responsabilidad hoy día lamentablemente cae más en el usuario que en el sistema que en el estado o que en la industria cuando vaya a comprar un vehículo no solamente fíjense en el color en el diseño en la llanta en el bluetooth y en la radio que tiene sino que vean cuáles son los elementos de seguridad y vea cuáles son los elementos de seguridad que el vehículo no tiene lo más probable es que el vehículo va a tener todos los que son obligatorios que son 8 pero entérese de cuáles son aquellos elementos de seguridad que sin ser obligatorios un vehículo los puede tener porque esa puede ser la diferencia entre morir o vivir puede ser la diferencia entre quedar con una lesión permanente o salir mucho mejor parado un vehículo que resiste mejor un impacto lateral es un vehículo que a lo mejor a usted le va a salvar una pierna que le va a salvar un brazo pero para eso el vehículo tiene que estar testeado entonces yo lo invito a todos a que le echen una miradita a esos elementos de seguridad y ojo de repente es bueno sacrificar unas lucas por tener un elemento de seguridad o cambiar de repente una llanta bonita por una deformación programada preocupémonos de la seguridad porque la seguridad va a salvar nuestras vidas los otros elementos sencillamente nos van a levantar el ego y entre una cosa y otra es más importante la vida si estoy totalmente de acuerdo contigo sabemos que tenemos que seguir en pos de la seguridad y no tan solo vial sino que tenemos que ser tenemos que construir una cultura preventiva en las personas por eso este espacio este programa que siempre lo hemos agradecido acá en RadioTouchTV.cl que estamos construyendo juntos una cultura preventiva en nuestro país en distintos aspectos en distintos ámbitos y el tema de los accidentes del tránsito hoy día es un dolor de cabeza cinco personas diarias mueren en accidentes del tránsito lo cual es mucho no somos un país ignorante y por supuesto como dices tú si vamos a invertir hagámoslo desde esa mirada invertamos en seguridad porque como dices también nos puede salvar la vida y eso en realidad es lo que estamos buscando pero también hay un tema de valoración de la vida porque insisto así como vimos el señor del macerati hablando por celular es porque ya no está entendiendo nada lo que está pasando dentro de ese auto así que la idea es conectar la idea es dialogar la idea es poner el tema sobre la mesa y además de eso que las personas también se nutran de información así que no dejen de leer esa es una estadística que siempre lo hemos mencionado el 40% de nuestra población en Chile no lee no lee ok se va a youtube o se va a lo más rápido y no necesariamente son las fuentes oficiales donde vamos a encontrar información concreta y maciza respecto a no tan solo el tema de la seguridad vial a muchos otros temas más comenzamos a bajar la cortina del acto del día de hoy les quiero agradecer muchachos que hayan estado conmigo esta tarde gracias por venir por su tiempo los voy a volver a invitar porque vamos a seguir construyendo juntos la cultura preventiva no tan solo en la seguridad vial sino que en otros aspectos más el próximo viernes nos vamos a encontrar de 19 a 20 horas como siempre en RadioTouchTV.cl esto queda como podcast lo pueden ver después a través de mi face Rolando Galleguillos o a través de la misma página de RadioTouch.cl y también en nuestro gran youtube que también nos pueden buscar como Vale Más Prevenir agradecemos la sintonía de quienes estuvieron con nosotros quienes aportaron y quienes siempre están en este caso volviendo a reenviar esta información a otros lugares y a otros ciberespacios que me fascina todo lo que es la conectividad el día de hoy y la próxima semana tenemos un tema no menor que es muy bonito que lo vamos a tratar acá que tiene que ver con el envejecimiento saludable en adultos mayores de la región metropolitana principalmente vamos a traer a personas que van a hablar de eso porque también nos interesan los abuelitos y también nos interesan las personas de la tercera edad así que en Vale Más Prevenir la próxima semana se viene con ese tema envejecimiento saludable en adultos mayores de mi parte pasen un fin de semana extraordinario cuídense de la radiación o traileta y no olviden ser peatones y ciclistas visibles y si van a conducir y van a beber pasa las llaves así de simple usa la silla de retención infantil y también todos los elementos de seguridad activos y vacíos de un vehículo también aprender a usarlos para que tengamos un fin de semana extraordinario ya empezaron las vacaciones y no descuides en descargar perdón en cargar demasiado tu vehículo que también es un tema no menor que Mauricio Rodríguez que le dejo el saludo nos dejó planteado muchachos nos vemos el próximo viernes y no olviden sintonizarnos chao chao y no olviden sintonizarnos